Yo, sabes que ya va a hacer, este tipo ya va a perder Igualdad de género, que va a ser, yo te voy a tratar bien A pesar de que seas mujer, por favor Hermano estamos iguales, lamentablemente son mis ideales Yo comienzo, mis besos son fenomenales Tengo clase, igualdad por género sociales Lamentablemente, escucha, se recuerda No puedes conmigo si yo te doy con la izquierda Los favoritos me vienen y no concuerdas Póngalos en fila, todos los mando a la mierda Hermano, por favor, ¿qué pasa? La verdad que eso viene aquí a amenaza Igualdad de género, me siento como tu padre golpeando a tu madre en tu casa Por favor, por favor, como eres en la improvisación Hermano, yo soy un señorón Y en la batalla simplemente quedarás como un llorón Vengo con clase, luego que pases Sabes que yo ya pongo el enlace En esta ronda normal que fracases Porque ni cagando le ganaste a Juey Kase Oye, por favor Voy a matar a este maricón Tirarlo en el piso sin adopción Voy a llorar si soy un llorón Lloro de la emoción cuando llevo el cinturón Maricón, a mí no me gana Porque yo en la tarifa me siento como en casa A este rival le lo desplaza No hay igualdad Y dime qué pasa contigo Mírame, amigo Solamente me trabé para hacer igualdad de estilos Es por eso que acabo contigo No es de género, te de género Mírame, amigo ¿Qué pasó contigo? Yo llego Tengo habilidad, la letra con la palcego Tú quieres ganarme, pero yo de doblego Se puso como en cuanto quieres comerme los huevos Este estilo tan brutal Suyo es perfecto y no puedo parar Escúchame que yo te parto hoy día Tú eres la plebe y un supremacía Hoy día vine a acabar contigo No puedes con estos versos a que agío Amigo, acabo contigo Y yo te derribo Porque con mi rap te fulmino Escúchalo A este estúpido ¿Cómo estás, Andy? ¿Ha venido Chucky? Escúchame, sabes que yo sueno bien Soy perfecto especialista en el papel Te vi con tu chica, la pasabas bien ¿Cómo se llamaba? Ana Belved ¿Cómo ves que voy llegando? Películas de radio y vos comentando Él aquí va paseando El sexy con el triciclo Lo va paseando Con el triciclo ¿Cómo te salgo? Voy a matar a este tipo Este claro, enochao Es como los de acotillado No puedes, los brazos míos son desparramados Este es el momento en cual aquí yo llego Y yo te demuestro que tengo talento ¿Quieres hacerlo? Por favor Este círculo es tu peli de terror Y yo estoy tranquilo, relajadito Con la canchita, viendo a mi enemigo Y viendo y cagándome de risa Y son testigos de que esta puta aquí no puede conmigo ¿Qué es lo que pasa, bro? Escúchame, yo soy el viejo, bro ¡Oh! Él, mira, tú ves magia Y ha llegado esto, el que escupe varias Él dice que es campeón de la supremacia Por eso en la red mucho causó su desgracia ¡Oh! Mira, eso ya te odia Simplemente es una parodia Feliz de terror es una cosa obvia La peli de terror la vives en carne propia ¡Oh! Por favor, yo me elevo Este tipo me llega al huevo No hay relevo Batallas contra esto Bienvenido a los juegos del miedo ¡Oh! Que fue ma' fre Una pa' arriba que tengo nivel Ya, 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 ya se va él Es Chukino pidiendo contra la red Por favor, para nada, hermano Sabes que tú eres la cagada Lamentablemente no hay que pases Vení de terror Y no está tu vieja Pa' que te abrace ¡Oh! Hasta luego Lo que sabes que gané en el juego ¿Quieres hacer rap? Mientras chapa el micro Más ridículo que Gigsaw con su triciclo ¡Oh! Mira eso, improviso Pero a mí no puedo Que va a ser con su visa ¡Vamos, señores del jurón! ¡En tres, dos, uno! ¡El Super!